Víctor, hoy estás acá en tu casa, después ya de varios meses, con Sara Uppa, algo inquieta, molesta también porque se juntó, me decías, se juntó la siesta, se juntó el desayuno, el almuerzo, todo, ¿qué es lo que está pasando? Se le desprogramó un poco el día, pero no importa, al lado de lo que se pasó, digamos, es cuestión menor. Pero bueno, sí ya en casa ya desde hace un poquito más de un mes, en el medio un viaje a Buenos Aires para control, pero bien, bien, ya contentos de poder disfrutar de la casa, de la familia, más que nada de la recuperación de ella. Y bueno, felices por eso porque fueron siete meses bastante duros, difíciles. ¿Qué pasó por ustedes cuando se confirma el diagnóstico que Sara tenía cáncer? Y fue un golpe muy duro, fue un golpe muy duro, muy difícil de, yo no sé si hasta el día de hoy en lo personal lo he dimensionado, pero fue muy bravo, fue difícil, pero siempre tratamos de mantener el optimismo y la fe, la esperanza y confiar en los médicos, en la medicina, en el hospital, en la tecnología, en los avances y creo que sirvió de mucho porque hoy estamos acá. Y bueno, fue una circunstancia poco feliz para toda la familia y para todo el pueblo de Sarito, porque de alguna manera Sarita se convirtió, como alguien me decía hace algunos meses, Sarita se ha convertido en la hija de todo el pueblo. En el año, Sara cumplió su año haciendo su primer esquema y fue raro, pero fue raro diez minutos. Pasados los diez minutos ya le cantaron el feliz cumpleaños adentro del hospital de día, que así se llama. Eso fue como raro y a la vez fue lindo porque bueno, qué sé yo, lo tuvo que hacer, le tocó, que fue la frase cortita que yo siempre decía como para animarme, cuando vos preguntás sobre cómo uno encara la situación y bueno, y te toca. ¿Cómo es la relación también que se genera entre madres, sus hijos y el resto de los niños que también están? Y es como una familia, el enfermero, el que hace la limpieza, el médico, los médicos, porque estamos hablando de muchos médicos en un hospital tan grande, las mamás. Claro, porque la mamá está todo el día en el Gutiérrez, el papá obviamente hay horarios que tiene que irse, porque hay adolescentes también, entonces no permiten, como cualquier hospital. Sí, es un vínculo como de familia. El hospital de día, que es el lugar donde se trata la enfermedad, si se le llama allá, tiene unas particularidades muy específicas, tal vez hay chicos que no conocen, por decirte, una plaza. Hay chicos que no conocen una plaza, pero sí conocen los juguetes de hospital de día, entonces las situaciones de juego, cuentos, risas, golosinas, todo se vive ahí adentro. Entonces hay un mundo que es un ratito que lloran porque le hacen un laboratorio, por ejemplo, y a los cinco minutos están jugando y están peleando y pasa todo lo que pasa en una plaza. Y eso también es hospital de día y yo creo que eso nos ayuda mucho a los papás, en algún punto tratar de olvidarnos de las cosas malas que están, que están, están, pero uno se trata de olvidar con cosas así lindas. Qué sé yo, fue un momento indescriptible, no sé, fue como... De alguna manera ya sabíamos nosotros que íbamos a tener esa noticia porque un estudio antes del fin de año ya nos daba una pauta de que ella no tenía más nada, pero faltaba la confirmación mediante el centellograma, que fue lo que confirmó que no tenía más cáncer la bebé. Y bueno, eso fue una cosa que no... La alegría que teníamos en el auto desde Buenos Aires hasta acá era indescriptible. ¿Cuando llegaron? Y cuando llegamos no esperábamos el recibimiento de toda la comunidad de Sarrito, y la bocina, caravana, mucha emoción, qué sé yo, de todo. Fue un momento que está en el recuadro de Por Vida, así que fue un momento muy especial. La verdad que fue un momento muy lindo, muy feliz. Creo que fue uno de los mejores momentos de nuestras vidas, creemos, ¿no? Llegar con Sarita al pueblo después de siete meses difíciles. Debe ser lindo escucharla y decir, bueno, Sarita se bancó una quimio, ¿por qué yo no? Digamos, el que está haciéndolo ahora. Yo pienso que debe servir como de... Sí, como de ayudita, digamos. Decir, bueno, me tengo que curar porque se curó Sarita. ¡Gracias! Gracias por ver el video.